En esta época del año sabemos que los refugios son la atracción del turismo, así que, bueno, es normal en esta actividad que se sufra algún tipo de lesión. En el caso este particularmente es una persona de 25 años, una mujer, la cual suponemos que tenía un posible esguince de tobillo, así que recibimos el aviso a través de la comisión de auxilio, alrededor de las 18 horas se conformó el operativo y, bueno, se dio con la persona que ya venía bajando como podía y en el cruce de Picada. Así que ahí llegó el personal del ICE, la inmovilizó, la puso en la camilla y fue trasladada hacia Playa Muñoz, donde nos esperaban las embarcaciones de parque y de la Prefectura Naval Argentina, que prestó colaboración, como en todos los eventos que solicitamos el apoyo de dicha institución. Así que esto empezó tipo 6 de la tarde, 18 horas, y terminó 0-1, 0-1 a 30 de la mañana. Un final feliz. Sí, exactamente, sí, sin más allá del susto y seguramente el dolor de la señora, se pudo terminar bien el operativo y tenían los vehículos ahí justo en la seccional y se trabajaban por sus propios medios al sanatorio de San Carlos. ¿Complica en estos tiempos también el cambio de temperaturas que se da? A veces sí se da en la alta montaña, a veces no se da, pero es notorio que con algún tipo de accidente puede llegar a haber algún tipo de complicación. Sí, sí, bueno, estamos en Bariloche, Bariloche es muy cambiante la meteorología que tenemos en el lugar, hasta negó el otro día, así que es muy particular esto, por eso siempre pedimos que antes saliera a la montaña se informe del parte meteorológico para llevar la indumentaria adecuada para el lugar, y bueno, que no nos sorprendan estas neviscas que hay o esta nevada o estos cambios de tiempo muy bruscos a veces, que si no nos informamos nos pueden causar algún malestar, ¿no? Bueno, por suerte comentabas la participación de muchas fuerzas mancomunadas, esto es habitual, así que bueno, un agradecimiento a todos ellos también. Sí, sí, en esto sí, esto es un trabajo en conjunto que se hace a través de nosotros de parques, pero se suma la comisión de auxilio, se suma la gente de gendarmería, prefectura, en búsqueda mucho más, vamos a decir, de largo tiempo, se suma el ejército argentino, también se suma la policía, bueno, todos los organismos que componen, vamos a decir, la defensa civil de Bariloche, son parte de la defensa civil de parques, vamos a decir, que nos dan una mano y bueno, podemos solucionar los temas a veces en menor tiempo o a veces en mayor tiempo, según el lugar, ¿no? ¡Gracias!